Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face, se cubre, saluda a su amigo Javier Bonilla En este espacio notificio previo con lo mejor de la información Y les tenemos, continúa la novela del señor Carlos Vera Pues él manifiesta en un video que se le filtró En el cual envía a uno de los altos mantos de lo que es las Fuerzas Armadas Y también el Ministro de Defensa Que necesita que le mejoren el carro Pues viene viajando en un carro que le han dado que es de pésima calidad No tiene nada acondicionado y a su vez tampoco tiene radio Y la verdad que dice que él en eso no se va a movilizar Esto le contesta el señor Correa y lo pone en su sitio Prácticamente le para el carro Y de esta forma le manda un duro mensaje Acompáñanos a ver todas estas novedades pues tenemos para contártelas Que aunque estamos ya feriados Las noticias y la información continúan con esto El señor de suscríbete al canal de YouTube Que actives la campanita Que te suscribas en todas nuestras cuentas oficiales Y que nos regales tu gran like Que es gratuito y nos ayuda a seguir adelante Con esto, somos en el Face Y empezamos, las noticias no se detienen Y vemos que el señor Carlos Vera tampoco Aunque hizo una pausa Pues dice que esa porquería de carro no se va a movilizar Porque él se merece un carro de caché Un carro de lo mejor Y que la verdad que pues esta vez Le hace una general protesta A lo que es el gobierno del encuentro Pues quiere que le mejoren el carrito No me creas a mí Por eso te preparamos la nota que te hemos traído A continuación, veámoslo Esa es la topa a la que le dan los carros viejos Los debos para los señores oficiales Que tienen que estar con un escolta al lado Señoritos Con estas palabras el señor Carlos Vera demuestra Que su doble moral no tiene límite Pues recientemente se le vio filtrado un video Que le envió el general Pidiendo carro de lujo Con ala acondicionada y con todos los juguetes Al ministro de defensa Aquí no es gasto Aquí no es estado pipón Aquí es lo que me conviene hoy Y el pueblo que se friegue No me crees de verdad Veámoslo en el siguiente reportaje Que te hemos traído Señor ministro, general Carrillo Buenos días, disculpe que lo moleste Y el armatoste que me dieron Ya yo sé que usted tiene mil cosas que resolver Pero esta vez me voy a preocupar de mi vida No tiene foco No tiene aire acondicionado Focos adelante Ya El asiento de atrás Está abatido Ok Solo lo molesto por eso, general Sé que vino un capitán del GOE A hablarme algo de un vehículo mejor No quiero ningún lujo 4x4 Quiero un carro que funcione Que tenga aire acondicionado Que puedan ir con los vidrios y vidrios Y que tenga radio Y si no es radio Le pongo yo en radio Muy amable, general Un abrazo El señor Vera Parece que el señor Correa No se queda callado Y sale y le da como a entrenado Pues vemos que le da sus cuantas palabras En las cuales en sus cuerpos oficiales Y dice que esto es algo irrisible Que netamente ya no tiene presentación Ni razón de ser Pues no es posible que el Estado No haga lo que tenga que hacer En el nivel social Pero si este periodo suyo Le dé estos beneficios Pues él tranquilamente Con lo que gana Puede cubrirse esto y mucho más Y no tener que pagarle seguridad privada Y a su vez Un buen carro como él lo pide Es algo de locos Que le traemos para poder contarte Pues las acciones son bien fuertes Y las contamos a continuación A ti por favor suscríbete Deja de lograr ahí documentos Muy importantes Para ayudarte a las mejores noticias El expresidente Correa Le para el carro a Carlos Vera E indica en sus cuentas De Twitter oficiales Estamos locos Porque el Estado Tiene que darle seguridad y carro A un periodista así Con lo que gana No lo puedo pagar El mismo La empresa donde trabaja El Ecuador discute El expresidente Deben tener seguridad Como en todas partes del mundo No Pero no se habla de esta barbarie En la prensa Ni en las medios de comunicación Que son afines del gobierno Tenemos que soportar Todas estas arbitrariedades También cita Que Carlos Vera Siempre se aprovechaba El Estado Cuando llegué al gobierno En el 2007 Vivía en un lujoso departamento Incautado por la AGD Pagando alquiler Y el suelo con nosotros Se le acabó la fiesta El resto de historia Verifiquen Los corruptos Siempre fueron ellos Esta es la causa Del resentimiento Que mantiene Hacia nuestro gobierno Y hacia nosotros Pues debemos confirmar Que al señor Siempre le ha gustado Vivir bien del Estado Estas situaciones Lo hace también Que de forma jocosa Manifieste Que contribuyamos Para la movilización No sean solidarios Alguien que le caiga Un triciclo Para el señor Vera El gobierno Le acaba de notificar A la policía En el Azuay Que le reducirá El presupuesto Para el combustible De sus patrulleros Pero tú sigues pensando En el momento De delincuencia Por culpa de sacar La base de gringa En Manta 2009 Pedazos de genio Más nadie habla Que la prensa corrupta Cada vez se lleva Más los recursos Cada vez reclama Más Para que le den Carros de lujo Con aire acondicionado Y radio Y tú Sigues ganando a pie Con la inseguridad Latente Por otro lado Nuevos camaradas Ángel Vermeo El ñato Y sus hijos Familiares Amigos Construyen de verdad Puente En parroquia Uxcumurri El oro Unidos en seremos Leales siempre Nunca los traidores Hasta la victoria Siempre camaradas Mientras en el otro ecuador El trasnochado Quiere funcionado Y guardia privada Pero mejor veamos Ya mismo Ya mismo Este es el puente Mientras el pueblo Debe sacar De su mismo bolsillo Para poder construir Puentes Y poder movilizarse El gobierno Sigue pensando Y resolviendo Los problemas De la partidocracia De la prensa corrupta El mismo Carlos Vera Para finalizar Indica que El brigueo Que circula Con camisa maría Lo dirigió El general Patricio Carrillo Ministro de Interior Por lo destallado Allí Seguro lo envía Otro oficial O alguien Lo interceptó Hay elementos En la policía Que me acusan De desprestigiarlo De paso Lo tratado Fue completamente Resuelto Con estas palabras Cínicas Confirma Que dado el berrinche Ya se le solucionó El problema Al señor Vera Claro Para él A inmediata resolución Para el pueblo Que se vive Pidiendo lo que necesita Hasta la fecha Le dan un tipo De respuesta O solución Con las palabras Que le dice Correa La verdad Que si parece Que fuera Hijo del Hijo del señor Vera De él Porque veamos Que son palabras Gruesas Asimismo Nos sorprende De supermanera La parte final Que el cual El señor Vera Ya con la cara Con la cara De la barba Dice Que ya le arreglaron El problema Chuta Si así se arreglaron Todos los problemas Del país Vemos por otra parte La nota Que también Hay personas Que necesitan puentes Para poder comunicarse Con sus comunidades Y tienen que sacar Esos bolsillos Hacernos ellos mismos Porque el estado Los han tenido Completos abandonos Pero cuando Estos periodistas Que sabemos Que son de gran alcance Porque tienen años En la televisión Y porque se manejan En televisión Frecuenciales Vienen y hacen Un reclamo Por un videito Ya Despachalo Ni en 24 horas ¿En dónde estamos Señores? Mientras el pueblo Padece Pasa hambre No tiene medicina Y miles de cuatro horas Pero no me las presiones Mueren Por esta ineficiencia Aquí tenemos un gobierno Que solamente Si es el encuentro Pero el encuentro De los que tienen Sus amistades De las élites Y de su grupito cerrado Porque al resto La verdad Que no los representa Y tampoco Se ven reflejados Con estas noticias Indignantes Nos despedimos Vemos que el señor Correa Lo puso en su sitio Y eso es lo importante Aunque al empezar No sirvió de nada Porque igual El gobierno Ya le arregló el problema Él tiene su carrito nuevo Que tú Estás pagando Que yo estoy pagando Y que nosotros Estamos pagándole Para que el señor Siga difamando Para que el señor Siga traiendo mentiras A nivel nacional Y poder limpiar La imagen del gobierno La verdad Que con esta berrecha Nos queda claro Que las últimas veces Que el señor Salió a reclamar Ponemos a la camisa Del pueblo Simplemente A lo mejor quería Un departamento Quería algo Que le cambie O quería aumento de sueldo Por favor Nos despedimos Dejad tu buen like Tu comentario Es muy importante Para llevarte las mejores noticias Así que vamos a suscribir Dejadnos tu buen like Y regalarnos tu comentario ¿Qué piensas tú De esta barbaridad? Déjalo saber Que estaremos leyendo No nos veamos En la próxima ocasión Chao Chao Chau 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 Chau